Hola, muy buenas. Soy Esteban y os invito a que paséis a conocer mi negocio, Elite Multigestión, vuestra empresa. Multigestión tiene su origen en el año 99 cuando, tras finalizar la carrera, decido juntar mi propia empresa, dedicarme a lo que realmente había estudiado y había estado practicando, que era la asesoría laboral y fiscal de empresa. Es por lo que teníamos el nombre comercial de Elite Multigestión y, posteriormente, en el año 2003, nos constituimos como sociedad limitada laboral, a raíz de que se van incorporando nuevos socios. Desde el año 2003 hasta actualmente hemos ido adaptando lo que es personal y la infraestructura que hay más necesidad de cada momento. Así, por ejemplo, antes estábamos en la calle, situado en la calle Santa Ana, donde pasamos 5 o 6 años con mi talento personal y actualmente lo encontramos en la calle Folclórico Pepe Rosas, junto a la oficina de Nines, donde adquirimos un nuevo local en esta instalación donde podéis observar y vais a conocer ese mundo. El Elite Multigestión ofrece los servicios de asesoría laboral, fiscal, montable, jurídico y seguros. Intentamos darle un servicio totalmente integral a empresas y a particulares, donde todo lo que necesite en este aspecto, con cualquier gestión, con Hacienda, Seguridad Social, INE, aquí le podamos atender y darle soluciones. Intentamos también que sea al menor coste posible y abarcar todas las necesidades que pueda tener cualquier empresa, a un precio muy competitivo y al menor coste posible. Con lo cual, si tiene alguna gestión pendiente, algún seguro o que quiera ser constituido como empresa o alguna consulta privada, sepa que aquí nos tiene para poder ayudarle y resolver todas las sugestiones. Y cuando vuelvas a ponerlo, te habrán puesto una receta de recuerdo. Quiero entrar en tu barito con zapatillas, que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime, tronco, no veo ni un sitio. Quiero entrar en tu barito con zapatillas. Espero que con este vídeo hayáis conocido mejor nuestra empresa, que es la vuestra también, Elite Multigestión, una empresa certificada con el ISO 14001-9001, Calidad y Medio Ambiente, la cual se encuentra en Aloran, en la calle Folclórico Pepe Rosas, junto a la oficina del INE. Os esperamos y os esperamos. Gracias. 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 Gracias.